Después de cuatro años, Martín Fuentes le confiesa algo completamente devastador a Jackie Bracamontes y la deja con el corazón completamente roto. Sin embargo, encontraron una solución a este tema. Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close Up para que te enteres de qué estoy hablando. Amigos, en el programa hoy día tuvieron una entrevista completamente exclusiva con Jackie Bracamontes. Para nadie es un secreto que esta queridísima actriz del mundo del espectáculo hace exactamente ocho años pasó uno de los momentos más devastadores de su vida. Cuando estaba a punto de dar a luz y justamente tres días antes se entera que uno de sus gemelitos venía sin vida. Una noticia que realmente no únicamente cautivó a Jackie Bracamontes y a su pareja, sino también nos cautivó a cada uno de sus fanáticos. Una de las cosas que nos dijo Jackie Bracamontes fue lo siguiente. Al bebé nunca lo pude ver porque cuando nació mi chiquito ya había nacido sin vida. Tres días antes, o sea, estaba dentro de mi panza y ya había perdido la vida. Hay un video que Martín tomó pero yo nunca lo quise ver. Martín sí lo vio y él estaba ahí viendo. De hecho, pues en el momento que Jackie Bracamontes dio a luz es donde sacan a los dos bebés. Sin embargo, la pequeña Abraki, quien hoy día tiene ocho años, nació completamente sana mientras su hermanito, pues desafortunadamente no corrió con la misma suerte. Una de las cosas que más le destrozó el corazón a Jackie Bracamontes fue que ella jamás pudo cargar en sus brazos al bebé y no lo describe en esta entrevista diciendo lo siguiente. Nunca lo tuve en mis brazos. Físicamente nunca me despedí de él. De hecho, amigos, la única persona quien pudo ver al bebé y también grabarlo fue su esposo Martín Fuentes. Y él tomó una decisión completamente grande en aquel momento que Jackie Bracamontes se enteraría cuatro años después. Aunque sí te voy a decir que Martín guardó la ceniza, así él nunca me dijo. Como bien lo dice Jackie Bracamontes en este video, pues ese retrato que tomaron justamente este día que para ella se convirtió en toda una pesadilla. Martín nunca le dijo que él había hablado con los médicos para incinerar al bebé y por supuesto guardar las cenizas. Ella se entera cuando la pequeña Jackie ya cumple los cuatro años y ella está nuevamente en estado. Y pues Martín en ese momento le dice Oye, ¿sabes? Tenemos las cenizas, ¿qué hacemos con esto? Me dijo, nena, tengo las cenizas de nuestro bebé, ¿qué hacemos? Y yo, ¿cómo? De hecho, para Jackie Bracamontes vivir este episodio fue completamente desafiante. Ella nos relata en esta misma entrevista que ella constantemente se preguntaba por qué todo esto le había sucedido a ella, por qué justamente en ese momento y por qué justamente su pequeño bebé. Más adelante muchísimas personas hablaron con ella y le dijeron pues que las cosas siempre pasan por algo. Y ahí fue donde ella entendió que quizás si este pequeño bebé no hubiese venido junto a su hermanita, la pequeña Jackie ni siquiera estaría convidado hoy en día. De hecho, Jackie Bracamontes nos revela este secreto, lo mantuvo guardado durante muchísimo tiempo Martín porque no sabía cómo ella iba a reaccionar. De hecho, en esta entrevista Jackie nos revela justamente cómo fue el momento donde Martín se lo dice. Jackie tiene siete años, esto fue hace, no sé, como cuatro, hace cuatro años. Jackie tiene una de las relaciones más lindas, el mundo del espectáculo, y pues también nos confesó que fue lo que hicieron después de que ella se enterara que las cenizas estaban en su casa. Ella decía, pues quería permanecer al lado con ella, sin embargo, al final tomaron la decisión de lanzarlas al mar. Amo al mar, Martín ama al mar, le dije. Entonces vamos a esparcir las cenizas en el mar. Y eso fue lo último que hicimos. Jackie nos confiesa también que hicieron un ritual muy privado y muy personal, donde ambos lloraron y ambos tuvieron ese último adiós porque el bebé se lo merecía. Amigos, este para mí fue un episodio completamente conmovedor. Nunca me hubiese imaginado que un hombre como Martín fuera capaz de guardar un secreto tan grande por tanto tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué harían en el lugar de Martín? ¿Lo dirían inmediatamente o simplemente esperarían a un momento adecuado? Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.